Así que en la agencia central de inteligencia era una bailarina y una agente, o como se hace llamar, operadora de campo. Lugo y yo fornicábamos seguido, pero luego me pasó con el agente Doyle. Te extraño, nene. Pero voy a dejar todo esto de la CIA para ser una estrella de cine. Dicen que la verdad es más extraña que la ficción y nadie dice la verdad como una esposa furiosa. Así que me divorcié oficialmente anoche, por eso puedo testificar contra él ahora. He trabajado en la industria del pene durante 19 meses. Creo que levantaba pesas para intentar compensar el hecho de que tiene un pene muy pequeño. Se doblaba en un ángulo de 25 grados como un boomerang. Verán, la disfunción eréctil no es algo para avergonzarse, pero ser una porquería infiel que me consta que intentó fornicar con su asesora legal en la entrevista Es un poco vergonzoso, pero estando en la profesión médica yo prefiero no juzgar. Pero la señorita es una zorra. Sí, tú, maldita bruja. No más preguntas. El estado fue muy meticuloso. Francamente tenía mucho que compensar. Saldremos de esta. No tienen pruebas. Al principio la evidencia era solo circunstancial. La prueba física de los homicidios era difícil de encontrar. Con el tiempo encontraron los barriles, pero ninguna huella digital. Así que por primera vez en la historia de los Estados Unidos... Dos implantes de seno de 750 centímetros cúbicos. Usaron el número de serie del fabricante para identificarla. Paul Doyle parecía preferir el concepto de la confesión. Ellos secuestraron a Kershaw, trataron de matarlo. Yo no quiero volver a la cárcel. Mataron a dos personas, yo lo vi, usaron una sierra. Dijo que nadie saldría herido. Lastimaron a Pepe, lo dejaron mal y vieron a mi amigo. Manipulador de manipuladores. Guau, qué bien me sentí. Solo tienen el testimonio de un maldito drogedicto. Pero al final, la justicia solamente tuvo que escuchar al hombre correcto a la hora correcta. En vista de su cooperación, el señor Doyle recibió solo 15 años. Una sentencia con la que pareció genuinamente agradecido. Daniel Lugo y Adrian Dorval fueron declarados culpables de doble homicidio, asociación delictuosa, intento de extorsión, robo, intento de homicidio, robo a mano armada, hurto, lavado de dinero y falsificación. De hecho, de lo único que no los culparon fue de lo que más eran culpables, de ser unos patéticos idiotas. El jurado tardó solo 14 minutos en condenarlos a muerte a ambos. Parece un gran desperdicio la vida de algunas personas, ¿no crees? Algunas personas no reconocen lo bueno, aunque lo tengan enfrente. Realmente son las cosas simples de la vida. Daniel solo quería ser como todo el mundo, todos los que aspiran al sueño americano. Yo solo quería de la vida lo que tenían los demás. No más, no más, pero tampoco como lo que tenía. Bueno, me arriesgué a lo grande, ¿saben? Y por un tiempo fue como siempre lo soñé. Era uno de ustedes y me sentí bien. La gente me vio al fin como yo me veía y no se puede pedir más. Pero tal vez lo hice. Tal vez sucedió que yo ya no quería ser igual a... Quería ser mejor que... Y esa es una receta para el desastre. No quiere decir que te rindes. Descansas, sanas y luego vuelves a las pesas. La vida me dará otra repetición y voy a dominarla. Porque mi nombre es Daniel Lugo. Y tengo fe en el fitness. La vida me dará otra repetición. La vida me dará otra repetición. La vida me dará otra repetición. Adiós. Gracias por ver el video.